Y muy buenas a todos chicos, estamos una vez más en mi canal, sean todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente chicos El día de hoy 4 les va a hablar de un tema bastante importante Donde River Software ha confirmado hace poco tiempo En una de las confirmaciones que ha hecho, va a cambiar el rumbo de Warzone ¿Y por qué digo esto? Porque la confirmación es que el Time to Kill promedio Que nosotros sabemos de Warzone, de un rifle de asalto Es de 0.50 milisegundos, ¿vale? Bueno, 0.50 segundos, que básicamente son 500 milisegundos, medio segundo El tiempo promedio que tarda un arma en matar, ¿vale? Cualquier tipo de arma, ese es el tiempo promedio Unas más, unas menos, pero el promedio es ese, ¿vale? Sumándolos todos, tardas aproximadamente medio segundo para matar a alguien Entonces, lo que quiero hacer River Software chicos, a futuro, es un cambio descomunal Pasar de 0.50 segundos, pasar a 1 segundo para matar a un jugador O sea, eso va a ser un cambio descomunal, ¿por qué? Porque los jugadores van a tener más vida Cuando te estén matando, literalmente, en el campo abierto Va a cambiar muchísimo Porque vas a tener más oportunidad para correr Más oportunidad para huir Más oportunidad para cubrirte Porque va a tardar un montón en poder matarte al jugador, ¿vale? Porque pasar de 0.50 milisegundos a 1, a 1 segundo Es espectacularmente un cambio, el doble, ¿vale? O sea, vas a tener la oportunidad de correr Y lograr cubrirte Eso va a ser hincapié, va a dar hincapié A que, pues, el juego sea más No sé si entretenido No sé, no lo sé Creo que va a haber menos camp Camping La gente va a campear menos Porque, pues, no va a servir de nada, ¿vale? Porque las personas que estén cambiando en el monte Corriendo en el monte por ahí En campo abierto Pues matarlos va a ser bastante difícil Y de hecho En pasar de 0.50 a 1 Es una brutalidad Hasta ahora lo que se sabe es que va a ser en rifles de asfalto Nada más, ¿vale? O sea, si en un sniper agarras un sniper Y le das un headshot a alguien Pues básicamente no va a tener nada No va a afectar en nada Simplemente en el sniper va a ser igual De un tiro Te quita los escudos O básicamente te da down Dependiendo de la distancia Y en las SMG No se sabe muy bien Así es a cierta Si va a ser así también Igualmente que con los rifles de asalto Supongo que Eso dará hincapié también A que, pues, sea más difícil Un poco más difícil Matar a las personas Matar a uno Matar a otro Con un solo cargador Puede afectar bastante La jugabilidad del juego Esto es un cambio que Ustedes pueden observar Lo pequeño Pero va a cambiar muchísimo Lo que vendrá a ser El rumbo de este juego ¿Vale, chicos? Y ustedes pensarán, chicos Es que esto es un cambio Bastante pequeño ¿Y por qué va a cambiar Tanto el rumbo del juego? Pues, sí lo va a cambiar Y ya van a ver en un futuro Cuando Raven Software Anuncie de que Esto se va a hacer De que esto va a ser así Bueno, ya anunciaron de hecho Pero lo van a ir metiendo Poco a poco Haciendo nerfeos Para que las armas Vayan optimizándose Para que maten Tengan un time to kill Entre todas De un segundo Promedio, ¿vale? Quizás hayan una de 0.80 Otras de 1.1 Dependiendo, ¿vale? Pero lo normal Es que sea de un segundo ¿Ok? Eso lo irán introduciendo Progresivamente No es que lo van a hacer De una vez En un parche No Lo van a introduciendo Poco a poco Haciendo nerfeos Haciendo bufeos Yo creo que básicamente Las armas van a quedar Así como la kilo ¿Vale? Que actualmente la kilo Para matar Toma bastante tiempo Y creo que la mayoría De las armas Van a quedar así Y de hecho La kilo Tú disparas A una distancia Bastante lejana Y matar a alguien Es casi imposible Literalmente Las personas Que usen la kilo A día de hoy Sabrán eso, ¿vale? Que es bastante Improbable Que mates a alguien Y no se cubra A tiempo, ¿vale? Es más probable Que se cubra A distancias lejanas Antes de que tú lo mates A que lo mates, ¿vale? Así que veremos Qué medidas Toma Riven Software A principio No se sabe Si van a subir El time to kill De las armas O simplemente Van a subir La vida del jugador ¿Vale? Yo creo que Si suben la vida Del jugador Va a afectar A snipers Va a afectar A todo Así que lo veo Bastante improbable ¿Vale? Creo que más bien Lo van a afectar Al time to kill De las armas De los asaltos ¿Vale? Porque si nerfean Si suben La vida del personaje Tienen que Modificar los snipers Para que hagan más daño Porque si te sirve Un sniper Si tienes que dar Tres tiros en la cabeza O sea Es bastante ilógico ¿Vale? Así que Riven Software Tiene que hacer las cosas Bastante bien Para que optimicen su juego Y pues sea bastante jugable Pero de hecho chicos Esta noticia Va a dar muchísimo Que hablar Porque el juego Va a cambiar Un montón Más de lo que piensan La noticia se ve pequeña Pero un time to kill Del doble Va a cambiar el juego Bastante Y acostumbrarse a ver Partidas De muchas Menos kills Eso si Sobre todo ¿Vale? Y nada chicos Dejar un pedazo de like Si el video les ha gustado Dejar su opinión Aquí abajo En los comentarios Como siempre les digo Que es muy importante Siempre leerlas A todos Leer las opiniones De todos Y sin nada Que decir chicos Suscribirse al canal Si no lo están Yo soy Cuatro Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós